Carlitos, ya que estás ahí más cerca del micrófono yo quería preguntarte si te recordás quiénes fueron pasando a través de los años por este conjunto de las voces de Sáquilco Mirá, fueron muchos lo empezamos con José Tramaglino, Cocho Barzola yo y Francisco después fueron pasando Chiquito Acuña Alberto Salín, que quedó siempre después Francisco fue entrando, saliendo Borita Acuña, Juan Carlos en el año 80 Roberto Carreño, también uno de los que quedó ya en el año 64 Jorge Fernández así que fueron varios y ahora el Benjamín, como decía el papelito la última inclusión, digamos en el libro de pases de Sáquilco fue Juan Carlos, ¿cierto? Juan Carlos, sí, de vuelta así que Juan Carlos, bueno, siempre estuvo dentro de la música y cuando uno lo lleva adentro con rock, con clore, tango, Juan Carlos lo mismo por ahí podemos sacar una buena mezcla, ¿no? sí bueno, vamos a ir a otro tema, entonces sí, acá tenemos a Francisco jugando Samba del chúcar, creo que Samba del chúcar bueno, adelante entonces ¡Primerita! ¡Primerita! ¡Listo! El juzgará madrugada, se va la vida con él El bailarín de la noche, don Sancia Guayala Chacarera se besa y del alma no tiene mujer Y él con una chacarera se besa y del alma no tiene a la vuelta Y será que el juzgará siempre Puede siempre el juzgar y gris ¡Listo! 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 Que no le dure a mujeres tan gastas en el baile, el caramba y la nariz ¡Listo! 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 Que no miran como a su hermano va a ser Desde el ciro y el triunfo, que es un tallente, va a bailar con él ¡Listo! 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 Y hasta en el baile el gran bailarín. Samba del Chúcaro, hermoso tema, una creación de Horacio Guaraní, ¿no? Para otro grande del folclore argentino, como fue el Chúcaro. Estamos con las voces de San Quilco aquí en Folcloreando, en FM 100 de Pelerini, 100.3 MHz, día estéreo, Pelerini, provincia de Buenos Aires. Los muchachos están acomodando las guitarras para el próximo tema. Y yo mientras le pregunto a Francisco, que lo tengo más cerquita, Francisco, ¿cuáles fueron las últimas actuaciones y cuáles son las próximas, si es que hay algún proyecto? Bueno, bien, las últimas actuaciones fueron con los Altamirano aquí en Pelerini, Tres Lomas, con los Tucutucu en la rural, y después ahora tenemos, si Dios quiere, y de acá aprovechamos para saludar a la gente de Catriló. El 4 estamos acá en una confitería, festejando los 35 años. El 5 estamos con Bocha Nieva y los Carabajal. Y el 8 de octubre, si Dios quiere, estaremos ahí por los pagos de Catrero. Así que la cartelera está bastante completa y el hablar de cantar es una cosa, pero también de cantar al lado de grandes, como puede decirse los Altamirano, de los Tucutucu, en este caso ahora próximamente los Carabajal, a uno le da más ánimo, ¿no? Sí, sí, de allá. Si me lo siento, uno no se puede poner a la altura de algunos músicos profesionales, pero por lo menos uno se siente gratificado, ¿no?, de que lo tengan en cuenta para presentaciones como esas. Sí, la verdad que sí, Jorgito. También tenemos ya conversación para el 18 de diciembre con Los Nocheros en Tres Lomas y en febrero con Soledad en una gran doma, que se hace también en Tres Lomas. Ajá. La Tres Lomas está muy volcada a todo este tipo de espectáculos folclóricos. Hace no mucho tiempo estuvo Mario Álvarez Quiroga, bueno, después vinieron los Altamirano, y con todo lo que vos decís que van a traer ahora, aparentemente Tres Lomas tiene mucho más empuje y más respuesta, por supuesto, del público, porque eso sin público no se puede hacer en cuanto al espectáculo folclórico. ¿Cuál es el próximo tema? Bueno, ahora para alegrar un poco a los hogares de toda la gente acá de Pellegrini, las voces de San Quircó les van a hacer una hermosa chacarra. Entra mi pago sin golpear. Le vamos a pedir a la primera guitarra que se acerque un poquito más acá, así le sale mejor la primera guitarra. Adelante con Entra mi pago sin golpear. ¡Primerita! Fue mucho mi pinares al tanto lejos del pago, ¡Tanto correr no a llegar a ningún lado! ¡Y estaba contenta sin lo que buscaba por allí! Es oro, la vista que no se compre en mente, solo se da cuando en el pecho se siente, no es algo que se debe usar cuando se sirve y nada más. ¡Y así es como se da en la amistad a mis paisanos! Esos vanos son pacachimates cebados, y la azur de la unidad vuelve mi rancho y se acaba. La vida me han prestado y tengo que devolverla cuando el Creador me llame para la entrega que es mi fuerza, pen y sal, amor en mi suelo natal. ¡Vamos con la segunda! La luna es un terror que alumbra con un flechado, solo el cantor que canta con la del alma, y estallar de corazón eso que brota por su voz. ¡Cantor para cantar, si nada dicen tus versos! ¡Ay, para qué vas a callar al silencio! ¡Y ese silencio cantor lleno de duendes en la voz! ¡Arriba, Loni! Santiago es un cantor que canta la chacarera, no ha de cantar lo que es muy dentro de los sirental. Cuando lo quiera escuchar, el que me pago sin golpear, la vida me han prestado y tengo que devolverla cuando el Creador me llame para la entrega que es mi fuerza, pen y sal, amor en mi suelo natal. Ya, Carrera y Zé, vivían los santequeños. Entra mi pago sin golpear también un tema tradicional de Santiago. Y estamos con las voces de San Quilco. Y yo le pediría al señor operador, cualquiera, el de turno, que hagamos una pequeña pausa para darle un respiro a los muchachos. Y seguramente tienen algún otro premita prestado, así que en 35 años son muchos los temas que hay, ¿no? Bueno, enseguida vamos a estar con las voces de San Quilco y ya tenemos el primer llamado al 866 en suelo seguramente para felicitar a la gente de las voces de San Quilco. ¡Gracias!